Hola, buenos días. Bienvenidos al último día de Data Day. Muchas gracias por acompañarnos en esta travesía de un día presencial, dos días en línea. Esperemos que haya sido de su agrado. El día de hoy, para comenzar, tenemos a Paolo Delano, de nuestro patrocinador, Neo4j. Paolo es ingeniero de preventas para Latinoamérica. Inició su carrera como consultor de tecnología enfocado en desarrollo, estrategia y arquitectura. Posteriormente se movió al sector financiero, donde por ocho años estuvo implementando proyectos, diseñando arquitectura para aplicaciones y liderando proyectos de analíticos o cetograficos. Paolo está certificado como Certified Professional y Graph Data Science por Neo4j, y ASA Fundations COVID y Application Developer por Microsoft. Bienvenido, Paolo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Norma, y buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Como dicen Norma, vamos a ver hoy un tema de cómo resolver los desafíos de datos con grafos y motores de recomendación. Y antes de empezar la presentación, quiero que hagan memoria y recuerden si recientemente han recibido una recomendación por correo, cuando visitan una página web, en redes sociales, etcétera, y recuerden cuál fue su reacción sobre esa recomendación. Creo que la mayoría de las veces nos molestan porque no son relevantes. ¿No es así? En la sesión de hoy vamos a hablar sobre este problema. Vamos a empezar por aceptar que las recomendaciones ya son parte de nuestra vida, pero la calidad de estas recomendaciones es lo que hace la diferencia entre una buena y mala experiencia. Hoy en día, casi cualquier empresa con la que interactuamos está tratando de crear recomendaciones personalizadas, ya sea para aumentar nuestra interacción, hacer campañas de marketing, aumentar ventas, o mejorar simplemente nuestra experiencia como clientes. Entonces, las recomendaciones están en todas partes, pero nuestra expectativa sobre la calidad de estas recomendaciones también está aumentando. Porque nosotros como consumidores o data scientists, sabemos qué data tienen las empresas sobre nosotros, y suponemos o esperamos que la usen para brindarnos una mejor experiencia. Es por eso que esas malas recomendaciones son tan aparentes. Déjenme, les comparto un par de experiencias que tuve hace poco. Estaba buscando una bicicleta para mi hija y después de comparar en diferentes sitios, me decidí, o más bien me dijo mi hija, cuál quería. Y bueno, durante las siguientes dos semanas después de la compra, estuve recibiendo recomendaciones de la misma bicicleta, pero en diferentes colores. Yo sé que hay coleccionistas y aficionados a la bicicleta, pero ¿realmente creen que esa sea una recomendación de buena calidad? No, ¿verdad? En otra ocasión compré una lámpara de escritorio, y la siguiente vez que visité el sitio de esa empresa, todas las recomendaciones que me mostraban al pie de página eran piezas de plomería, tuberías para lavabos, válvulas, coples, mangueras, y yo nunca he comprado piezas de plomería. No las he buscado, he tenido la suerte de no tener que arreglar nada de ese tipo de cosas, y pues esos productos realmente no eran relevantes para mí. Esta contradicción entre la recomendación que recibimos y nuestros intereses particulares nos da una buena indicación de cómo estas empresas están atacando el problema de generar recomendaciones. Cuando vemos muchos productos similares, como en el ejemplo de la bicicleta, muy probablemente están usando recomendaciones basadas en contenido. Aquí el énfasis está en la similitud entre los productos recomendados, y esto puede ser muy bueno en algunos escenarios, porque no necesitan saber mucho sobre mí, sobre el individuo, para hacerle una recomendación. Pero hace más difícil recomendarle nuevos productos. Cuando vemos productos diferentes que no nos son relevantes, suponemos que están usando filtros colaborativos, en donde la similitud de la interacción del cliente con la interacción de otros clientes y otros productos se usa para generar esas recomendaciones. Y claro, existen otras formas de atacar el problema, pero hoy nos vamos a enfocar en cómo hacer recomendaciones tomando en cuenta el contexto. Específicamente, voy a enfocarme en la experiencia de uno de nuestros clientes minoristas que tiene millones de productos en su catálogo. Esta empresa estaba tratando de dar a sus clientes una mejor experiencia de compra en línea al mejorar las recomendaciones, aprovechando las interacciones del cliente con su sitio web. Y tenían dos objetivos principales. Uno, mejorar los resultados de búsqueda. Y dos, identificar productos adicionales que pudieran ser de interés para el comprador. La data histórica de clientes que tenían a su disposición incluye información de la sesión web, o sea, a qué cosas le dieron clic, qué buscaron, qué agregaron a sus carritos de compra y finalmente, qué compraron. Pero antes de empezar a usar grafos, intentaron resolverlo usando filtros colaborativos. La razón por la que eligieron este enfoque fue porque querían aprovechar su historial de datos para encontrar clientes con comportamientos similares y luego predecir futuras compras como parte de sus recomendaciones. Esto les permitiría descubrir productos que comúnmente se compran juntos y además encontrar grupos de clientes con hábitos de compras similares. Por ejemplo, Mingo y Jane compraron una lámpara y Jane también compró focos. Entonces, ellos les recomendaron focos a Mingo como un producto adicional. Esto funcionó bien al principio, pero luego, con el crecimiento de la organización, comenzaron a tener algunos problemas. El primer desafío fue que encontraron que fue el problema de arranque en frío, o sea, cuando llega un producto nuevo o un cliente nuevo. Cuando añadieron un producto nuevo a su inventario como un foco de alto rendimiento, no tenían interacciones históricas. Nadie había ido a buscar ese producto. Entonces, no podían iniciar las primeras recomendaciones o incluso no podían compararlo con términos de busca similares que conducirían a una compra eventual. Y cuando nuevos compradores iniciaban sesión, tenían un problema parecido al no contar con datos históricos para identificar a otros clientes similares. Otro desafío que encontraron fue la dificultad para aprovechar todos los datos que tenían sobre los clientes. Por ejemplo, tenían disponible datos históricos de las sesiones de Mingo y Aditi donde los podían haber clasificado como diseñadores de interiores. Y había data en otro repositorio que hubiera sido útil para clasificar a Jane como contratista con muchos proyectos grandes ocurriendo en paralelo. Entonces, rediseñar el modelo para incluir esta visión enriquecida que nos puede ayudar a entender mejor a nuestros clientes y como resultado hacerles mejores recomendaciones es un reto bastante grande usando metodologías tradicionales. Y finalmente, el último reto fue hacer que su solución fuera escalable. A medida que su cartera de productos crecía a varios millones de productos únicos encontraron una capacidad limitada para mejorar la relevancia de búsqueda debido a la escasez de datos. Y este es un escenario que vemos comúnmente con nuestros clientes minoristas en donde las personas más activas interactúan con 100 o 200 de los productos en un momento dado. pero la gran mayoría de las personas compran o interactúan con solo una minoría de ellos cada mes. Entonces, es un gran reto encontrar suficiente data relevante para este motor de recomendaciones. Aunque este es solo un ejemplo de un cliente podemos entender que es un escenario típico de organizaciones que tienen un conjunto de datos escasos y de gran dimensionalidad. Entonces, en este momento empiezan a surgir las preguntas en nuestros equipos de ciencia de datos. Por ejemplo, ¿cómo mejoro los resultados de la búsqueda cuando los clientes interactúan con mi sitio web? Tal que si escriben un término inusual o muy creativo porque no saben cómo se llama el producto pero saben qué es lo que quieren o darles recomendaciones personalizadas del mejor producto a comprar en la siguiente sesión? O, para los clientes existentes, ¿cómo identifico con certeza su identidad cuando ellos aparecen en múltiples canales? Están en mi data de la tienda física, están en mi data de la sitio web, en sesiones web anónimas. ¿Cómo los identifico para darles mejores sugerencias? Y vamos a pensar en cuál es nuestra metodología actual. primero tratamos de aprovechar el mayor volumen de data histórica posible, pero como la interacción de cada cliente es tan diferente a los demás, porque sólo interactúan con algunos productos, lo que tenemos es data sumamente dispersa. Y ya sabemos que los modelos de inteligencia artificial no generan buenos resultados con este tipo de data. ¿Qué hacemos para resolver esto? Pues hay técnicas de factorización de matrices o embeddings para reducir la dimensionalidad, pero esto no toma en cuenta todo el contexto que está alrededor de nuestros datos y es mejor para escenarios de recomendaciones basados en contenido que no siempre es lo mejor para su caso de uso. Y por último tenemos el problema de los nuevos usuarios y nuevos productos que al no tener la data histórica para estas entidades usamos insights a niveles muy genéricos que no van a resultar en una recomendación personalizada. ¿Qué tenemos como resultado? Una mala experiencia de cliente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos usar grafos de conocimiento y ciencia de datos orientada a grafos para aprovechar esas relaciones que existen entre nuestros datos para inferir ese contexto adicional que no tenemos. hoy en día los científicos de datos pueden usar esas relaciones y la estructura de la red para contestar preguntas que hoy son retos enormes y la metodología o el flujo de trabajo para esto es bastante similar a lo que ya estamos acostumbrados. Vamos a empezar por explorar y analizar la data. Después generamos nuevas variables o feature engineering y finalmente hacemos analítica. Pero la gran diferencia es que el enfoque principal va a estar en las relaciones no tanto en los datos en aislamiento sino en las relaciones entre los datos. ¿Cuál es el dicho que usamos mucho en México o en Latinoamérica? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. O sea, me interesan más las relaciones que tienes tú que simplemente tú como persona. ¿Por qué? Porque esas relaciones son mucho más predictivas de qué te puede gustar, qué te puedo recomendar. Entonces, por fin estamos hablando de grafos. Entonces, vamos a entender cuál es la estructura de un grafo. Es un modelo donde toda la data vive en un solo modelo. Ya no tengo un repositorio para datos de cliente, otro repositorio para los productos, etc. Todo vive en un mismo modelo. En este modelo tengo nodos que representan las entidades, relaciones que conectan a los nodos entre sí con una dirección y un contexto y propiedades que describen a los nodos y las propiedades. Y lo que nos permite el grafo es caminar sobre los nodos de una manera muy eficiente capturando el contexto de un nodo en particular. Pero lo importante que quiero que recuerden es que este es un modelo sumamente flexible donde pueden encontrar muchos tipos de datos. Datos de clientes, datos de productos, taxonomías, sesiones web, todo en una misma estructura representada con su contexto. Este contexto es muy importante. Si lo tomamos en cuenta con este ejemplo que vimos al principio de nuestro cliente minorista, aquí tenemos un grafo donde podemos ver a estos clientes Jane, Aditi y Mingo. También tengo información sobre sus sesiones web, los nodos que están en rosa. Tengo también las interacciones que han tenido con los productos, los nodos morados. Tengo información del producto, o sea, descripciones del producto en los nodos azules y los términos de las búsquedas relacionadas a cada sesión web en los nodos verdes. Al tener toda esta data que es heterogénea conectada, podemos ver, por ejemplo, que Jane está conectada con la sesión 138 y en esa sesión compró una lámpara y un foco y así con los demás clientes. Entonces, al tener la data hace realmente fácil consultar el grafo para encontrar esos productos que son similares, que compran clientes similares. pero el gran poder de los grafos de conocimiento es el de poder inferir información adicional que no tenemos y una manera de hacer esto es usando algoritmos orientados a grafos y machine learning. Recordemos los desafíos que tuvo el minorista de nuestro ejemplo. Si ahora hago, agrego un producto nuevo a mi tienda, puedo usar la poca data que tengo para inferir esas nuevas relaciones. puedo usar algoritmos de similitud o embeddings para encontrar productos parecidos o correlacionados e inferir esas relaciones como lo pueden ver aquí. Agregué un foco de alta eficiencia y puedo inferir que es similar a un foco normal porque se compró junto con una lámpara. Y luego usar esas relaciones derivadas para arrancar y mejorar las recomendaciones de nuevos productos. Entonces, ahora podemos identificar que a Mingo probablemente le interese no solamente un foco tradicional sino también uno de alta eficiencia. Y también podemos usar el término de búsqueda para mostrar ambos focos como resultados ya que ambos son similares. también podemos mejorar las recomendaciones aportando toda esa información al contexto adicional. Al ejecutar algoritmos de detección de comunidad podemos capturar los vínculos entre usuarios similares y crear comunidades más precisas o segmentos. Y esto nos permite identificar por ejemplo que Mingo y Aditi están en la misma comunidad de personas interesadas en el diseño y tienen comportamientos similares. Una vez que los identificamos como similares podemos aprovechar su data histórica para mejorar las recomendaciones de cada uno de ellos. También hablamos ya varias veces de embeddings y para aquellos de ustedes que no conozcan el concepto los embeddings capturan la topología que rodea a un nodo y lo transforman en un vector de n dimensiones que luego puede usarse para detectar comunidades análisis de similitud o mejorar nuestros modelos predictivos. Habíamos mencionado el problema que se presenta al tener data heterogénea y con mucha dimensionalidad. Bueno, en este caso si estamos tratando de identificar a los clientes más parecidos podemos tomar esta data heterogénea generar un embedding y como resultado obtener un vector con menor dimensionalidad y cuando yo mapeo este vector y veo que los vectores de Aditi y Mingo están cerca uno de otro en este espacio vectorial entonces sabemos que son nodos similares. Dada esta capacidad de reducir la data perdón la dimensionalidad e inferir nuevas relaciones e información los motores de recomendación basados en el contexto son capaces de seguir dando recomendaciones de alta calidad a medida que sus datos crecen y cambian. Los grafos también ayudan a eliminar el problema de unir muchas tablas que representan cada tipo de información o sea cuando estamos tratando de obtener una respuesta usando joins con muchas tablas ya sabemos que existe un límite. Los grafos también eliminan la replicación de datos y la redundancia que ocurre como resultado de estas uniones que pueden ser tolerables a escalas más pequeñas pero pueden detener nuestro análisis a escalas más grandes. Y finalmente los grafos también nos ayudan a visualizar el ciclo de vida de los clientes al recorrer el grafo así que para cualquier cliente por ejemplo en este caso con Jane podemos capturar sus interacciones a través de las sesiones web y utilizar este recorrido para crear recomendaciones personalizadas así como identificar y aprender de otros ciclos de vida de clientes similares por ejemplo yo puedo predecir si un cliente va a dejar de ser mi cliente analizando otros ciclos de vida de clientes que ya me dejaron o hacerle recomendaciones a un cliente analizando ciclos de vida de otro de otro cliente similar entonces si ponemos todo esto junto ¿cómo sería la solución completa? en primer lugar capturamos las interacciones de los clientes en el grafo conectando las sesiones de navegación con los clientes con los productos con las taxonomías de los productos etcétera y todas esas diferentes tipos de relaciones representan como esas compras pasadas y el comportamiento de los clientes están conectados con este grafo de conocimiento podemos entender las preferencias del cliente analizando su historial de compras y recorrer el grafo para encontrar productos similares comprados por clientes similares con preferencias similares o con ciclos de vida similares y en el caso de conjunto de datos dispersos también se puede consultar eficientemente el grafo para recopilar información representativa sobre los clientes mejorando así la calidad de esas recomendaciones luego podemos agregar algoritmos orientados a grafos podemos segmentar a nuestros usuarios en comunidades utilizando detección de comunidades y luego ejecutar análisis de similitud de nodos para identificar pares de productos correlacionados así como otros pares de entidades como frases de búsqueda y productos esto nos ayuda a identificar clientes similares así como también a mostrar productos similares e inferir relaciones entre productos y consultas de búsqueda para ayudar a mejorar la relevancia de esas búsquedas y finalmente podemos aprovechar el grafo enriquecido que hemos desarrollado para generar recomendaciones que se adaptan a cada cliente que tenemos que tenemos al final del día una mejor experiencia para nuestros clientes y bueno ¿cómo vamos a empezar a usar grafos? el uso de grafos tiene una serie de etapas de madurez la primera etapa es generar un grafo de conocimiento esta es la etapa en donde vamos a tomar esta data que hoy vive en diferentes repositorios relacionales big data etcétera y los vamos a unir en un grafo de conocimiento y aquí nos va a ayudar a encontrar patrones que ahora podemos encontrar con esa data que está conectada una vez que ya tenemos este grafo de conocimiento pasamos a la etapa de la analítica algoritmos feature engineering y de aquí voy a poder pasar ya al tema de modelos de machine learning o embeddings que me van a ayudar a hacer mis modelos predictivos mucho más eficientes ok entonces aquí termino la presentación les agradezco mucho que hayan participado